Por el brillo de tus ojos y por tus gestos Por el calor que da tu cuerpo en nuestro lecho Por tus riñas y caprichos y por tu tiempo Por estar siempre conmigo cada momento Porque te quiero Soporto tus desplantes y la situación Reimento mil pretextos para verte amor Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Elevo mi plegaria y le pido a Dios Que cuide de tu vida y no te falte el sol Y sigo contigo Porque te quiero Por el roce de tus labios en cada día Por lo suave de tu pelo Tu simpatía Porque te quiero Soporto tus desplantes y la situación Invento mil pretextos para verte amor Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Elevo mi plegaria y le pido a Dios Que cuide de tu vida y no te falte el sol Y sigo contigo Porque te quiero Porque te quiero Que cuide de tu vida y no te falte el sol Porque te quiero Que cuide de tu vida y no te falte el sol